Que no te vaya a pesar, cuando conozca tu vida. Porque tú debes pasar, pero menos la mentira. Me salgo yo a lo pulgar, para decirte una cosa. Y si tú piensas jugar, pues conmigo te equivocas. No, no necesito sufrir, ni esperar que tú me quieras. Mi orgullo está muy cabal, no se enreda donde quiera. Tómelo, tome esa pal, tomarlo como un consejo. Y si tú piensas amar, juega un poco más de ello. No, no necesito sufrir. No, no necesito sufrir, ni esperar que tú me quieras. Mi orgullo está muy cabal, no se enreda donde quiera. Tómelo, tome esa pal, tomarlo como un consejo. Y si tú piensas amar, juega un poco más de ello. Y si tú piensas amar, juega un poco más de ello. Y si tú piensas amar, juega un poco más de ello. Gracias.